¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya platicamos un poco acerca del yoga de la risa, platicamos ahora un poco de Nariz Roja. ¿Qué es Nariz Roja? Bueno, Nariz Roja es una organización que la creé en el 2006 en Ecuador, en Guayaquil, y vine trabajando desde hace siete años en varias líneas. La primera fue en el hospital, me centré mucho en el hospital y en el hospital de niños, porque, bueno, tuve una experiencia de dos meses y medio estar en el hospital, siete días en terapia intensiva, con un prognóstico bien, bien feo, que realmente, pues, la estadía en los hospitales es muy traumática, ¿no? Bueno, entonces, bueno, uno después que pasa por esos procesos, yo en ese entonces estaba estudiando actuación, estaba estudiando para ser actriz, y, bueno, ya uno cae en la depresión, no quería saber nada absolutamente. De hecho, salía del hospital, me escapaba del hospital porque podía todavía caminar, entonces me escapaba en las horas de visita, y me iba así como caminando, cualquier cosa, antes de la operación, y regresaba. En estos procesos donde cuando uno dice, está al borde de la muerte, se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sigo viva? ¿Por qué? ¿Y elijo qué quiero hacer? ¿Si quiero ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Y elegí, afortunadamente, elegí vivir, ser feliz, ser alegre. Y cuando conocí al maestro Sebastián Yendri, yo ya trabajaba como payasa, ya tenía la fundación, ya teníamos varios años trabajando en los hospitales, ancianatos, ya hacíamos teatro también, y teníamos el proyecto para ir a la frontera colombo-ecuatoriana también, para impactar positivamente a lugares vulnerables de personas que se trasladan de Colombia a Ecuador, los desplazados. Pero el método que crea Sebastián Yendri de Bienestar y Alegría, tiene un impacto más fuerte en el ser, en el vivir el aquí y el ahora, que son también técnicas parecidas como el payaso, pero esto lo lleva realmente hacia uno adentro, hacer un trabajo de introspección, y ver dónde se sitúa mi alegría verdadera, honesta, para poder potencializarla, para poder irradiarla, para poder decir, yo soy alegre, no quiero ser alegre, sino que soy, y elegir eso. Entonces, a partir de eso también, en mi vida personal, yo siempre elijo ver con una actitud positiva cualquier situación, ¿no? Tengo una enfermedad crónica, tomo pastillas de por vida, podría estar diciendo, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Pero no, digo, qué bueno, qué chévere que tengo la posibilidad de elegir, y a través de la fundación, pues, he logrado llegar a más de 150 mil personas en estos siete años, impactando, haciendo una intervención en los hospitales lúdica, efectiva y afectiva, somos muy afectuosos de narices rojas, Ecuador, la verdad es que nos caracterizamos, he hecho mi propio método, he estudiado actuación, improvisación, narración, y con el método de Sebastián Yendri también he hecho mi shampoo, y tengo una visión diferente de cómo ir por el payaso, primero también el trabajo hacia adentro, para poder dar lo mejor de nosotros, la mejor versión en payaso de nosotros. Entonces, cuando llegamos a los hospitales, es así como que si usted se imagina, todo plomo, todo oscuro, todo gris, y llegan los payasos con su música, con su alegría, inundando esos espacios, impactamos positivamente a los médicos, a las enfermeras, a los papás que están terriblemente mal por la situación económica, o por ver a su hijo y con la impotencia de que no puedes hacer mucho, y nosotros alivianamos todo ese ambiente y trabajamos con la parte sana del paciente. Obviamente, como estamos preparados para trabajar en estas zonas vulnerables, no es lo mismo trabajar en una zona crítica, o por decir, en cuidados intensivos, o en nefrología, tienes que saber cómo trabajar, tienes que saber cómo conectar con el paciente, por dónde ir el juego. Entonces, determinamos, si es posible, bailando, jugando, con toda la gente interviniendo, y es una fiesta en el hospital, aunque parezca mentira. Esa nariz roja es mágica. ¿Y narices rojas se enfocan en los niños o en personas enfermas de cualquier edad? Cualquier persona en estado vulnerable, ancianatos, escuelas especiales, pero me centré mucho en el niño. Visitamos semanalmente dos hospitales, porque el niño no tiene capacidad de elección, el niño solamente lo agarran de la casa, lo llevan al hospital, y no le preguntan, ¿quieres que te pongan la inyección? No, sino que lo trauman mucho más. El médico lo lleva, lo revisa, lo inyectan, a veces no le pueden tomar la vena rápido, y entonces el niño se estresa más, es el que más se estresa. Entonces, cuando llega el payaso y trabaja con el paciente, por ejemplo, nos dicen, oh, este niño no ha comido en una semana, no quiere comer. Entonces, ahí trabaja más el payaso, juega más con él, lo trata de alivianar, de desestresar, de jugar con los padres, como vamos con batas, pues también la relación, doctor, paciente, mejora la relación. Como somos tan abrazadores, también dejamos ahí como tarea que cada media hora se abracen, y cada hora o 45 minutos, jajaja, jejeje, jejojojojojojojo. A ver, ¿todos, por favor? Y las personas mayores, los de la tercera edad, los ancianos, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la reacción en general? Muy positiva, somos bien recibidos porque nosotros somos respetuosos. No vamos a invadir, no vamos a generar estrés, vamos a conectar con la parte humana. Somos los más humanos de los humanos, los payasos. Entonces conectamos con él a través de la sonrisa, del abrazo y pedimos permiso para poder establecer una relación. Y no falte respeto, al final de cuentas te ríes de ti mismo. Sí, sería incapaz de burlarme de ti, estás en un estado vulnerable, por eso hay que saber hacerlo, hay que saber trabajar. Por eso no es de ponerse una nariz roja y ir a hacer cualquier chistecito. A todo lo contrario, hay que tener mucho trabajo, hacer reír en lugares vulnerables es una cosa muy seria. Claro, muy seria. Me encantan tus medias. Gracias, a mí las tuyas también. A ver, voy a enseñar mis medias, por favor, cámara. Elija usted las mejores. Bueno, Sebastián, también me contabas que la risa es una cosa peligrosísima porque se contagia. A la menor provocación se contagia. Es muy peligrosa porque no te deja ningún lugar para esconder. No puede. No me ha cambiado mi vida, ha cambiado mi manera de ver a mi vida. No puedo decir más que yo soy inocente, yo no fui. No, la manera en la que te sientes siempre es tu responsabilidad. La vida es muy sencilla, no es fácil decir, yo me voy, no quiero esto. Pero es muy sencilla. Estamos programados como animales sociales. Hay fenómenos en nuestro cuerpo que están aquí para ayudarnos a sentirlos mejor. La risa es una, la sonrisa, el abrazar, el tocar. Cuando haces eso y más, tu cuerpo, tu cerebro empieza a crear la química que va a ayudarte a confiar, a ir hacia los demás, a perder la atención, el temor, a sentirte mejor en la comunidad humana. Y como animales sociales, si ves a alguien riéndote, tiendes naturalmente a reírte también. Eso se llama, es un fenómeno neurón, neurón, espero. Cuando empiezas a sonreír, la gente que te enfrenta va a empezar a sonreír antes de que piensa. De la misma manera, si te quieras y haces un rostro, antes de que los demás piensan, su expresión, hacen un espejo de lo que ven. So, reír es muy importante. Es una, el impacto físico, hay cientos de estudios que han comprobido en los últimos 30 años que hay un, es un, es, no puedo decir que es la mejor medicina, porque toda la gente que ha beneficiado de la risa son grupos de uno. Eso no es un estudio, pero hay tanta gente en todo el mundo que es fenomenal. Me faltan las palabras. Oye, y la risa para ser comunidad también sirve, ¿no? Porque uno, claro, con el vecino que te sonríe, con el que te saluda todos los días, con una sonrisa, pues te sientes identificado, creas cercanía, etcétera. Y con el vecino que siempre da nada de malas o con el que de plano ni te habla y ni te ha vuelto a ver, mejor lo evitas. La comunidad es muy importante. Sentirse, sentir que hacemos parte, que haces parte de una comunidad es muy importante. No es como seres humanos, no estamos programados para vivir a solo, necesitamos de más. Los otros para vivir. Eso es la dicotomía divina. No necesitas los demás, pero jamás vas a llegar a tu potencial sin los demás. Y la risa ayuda a que vivamos juntos en comunidad. Siempre vamos claramente a tener opiniones diferentes, pero podemos vivir juntos en paz. Y empieza contigo. Entonces, no se trata de, el trabajo de Raquel, también lo que hago es un trabajo de compasión. No se trata de reír para olvidar a sus problemas, sus llontos, sus penas. Aquí se trata de aceptar para ir más allá. Y más allá hay la compasión. Claro, acá en cambio, cuando nosotros llegamos a un lugar, lo desdramatizamos. Entonces, por un momento se olvidan. Y está clínicamente y químicamente comprobado que todas las endorfinas, pues, ayudan a que los pacientes hasta tomen menos medicina. Lo que pasa es que si mi mano es el símbolo de los problemas que nos enfrentan en la vida, la risa hace así. No se trata de cortarse las manos, pero de ver todo lo que se puede hacer. ¿Qué puedo hacer yo ahora con una actitud positiva, una sonrisa o una risa aún mejor? Ahí creo que nos vamos al corte porque ya viene la musiquita. Sí, ya se nos terminó el programa. Pero díganos rápidamente dónde la gente que está interesada en este tipo de terapias puede acudir. Por ahí estuvo saliendo un teléfono donde pueden, si se alcanza a ver. El cartel, la Fundación Sotropo. ¿Dónde va a estar? Fundación Sotropo.org. El taller de instructores de Sebastián Yendri es este fin de semana aquí que me acerco. Este fin de semana para que puedas enseñar a hacer toda la terapia de bienestar y alegría para poder impactar positivamente y hacer tus clubes y todo. De hecho, están aquí en la Fundación Sotropo, sostiene el movimiento de los talleres. ¿Me ayudan? Los domingos a las 11 de la mañana. ¿En dónde? Ahí en Chapultepec. En Chapultepec. En Chapultepec, entre Pedro Moreno y Vallarta. Mayor información al teléfono 3315-5808-84 o al 3312-359720. Llama ya, llama ya, llama ya. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Sebastián. Gracias por acompañarnos, Raquel. Gracias, Toño. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Aurora. Gracias. Y a reírnos. Nos vamos a despedir con una sonrisa. Con una risa. Vino y risa. Vino y risa. Ah, vino y risa. Bueno, y serixtos, compañeros. Bueno, nos vamos. Gracias. Pásenla muy bien. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Y a reírse. ¡Eh! ¡Eh! Escucho acá, 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 acá.